Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el cine y Daniel Craig fue uno de los actores que llevó adelante este personaje del Agente 007, ¿no? Esta novela escrita por Ian Fleming que sigue vigente en el cine y que Daniel Craig tuvo que dejar de hacerlo porque, bueno, cumplió su ciclo como él mismo lo dijo. Vamos a repasar en este bloque la primera parte, recordamos que él hizo 5 películas del Agente 007, comenzó en el 2006 con Casino Royale y repasamos Casino Royale, también lo que fue la película Skyfall, vamos a ver los primeros pasos como James Bond de Daniel Craig. Casino Royale es la vigésima primera película de la serie cinematográfica de James Bond, basada en la novela homónima de Ian Fleming. Esta película fue dirigida por el neozelandés Martin Campbell y fue estrenada en el año 2006. Es la primera cinta de la franquicia que cuenta con Daniel Craig en el papel protagonista del Agente 007, quien reemplazó a Pierce Brosnan. La trama aborda los comienzos de James Bond como espía secreto, justo después de haber obtenido su licencia para matar. Tras prevenir un ataque terrorista en el Aeropuerto Internacional de Miami, James Bond se enamora de Vesper Lin, un agente asignada para proporcionar los fondos monetarios necesarios para frustrar un torneo de póker de altas apuestas, que fue organizado por Le Chiffre. El reparto estaba formado por Daniel Craig en el papel de James Bond, un agente británico que, tras recibir su asignación como el 007, es enviado a una misión donde se busca arrestar a un fabricante de bombas en Madagascar. Eva Green como Vesper Lin, la representante de Treasury, asignada para supervisar a Bond y financiarlo en el torneo de póker. Mats Mikkelsen como Le Chiffre, un banquero relacionado con varios terroristas a nivel mundial. Es un genio matemático y experto en el ajedrez, conocimientos que usa cuando está jugando póker. También participa Judi Dench como M, líder del M16, aunque siente que ha ascendido a Bond demasiado pronto, llegando al punto de aborrecerlo por sus acciones precipitadas. M representa una figura maternal en la vida del agente 007. Casino Royal tuvo una recaudación total de 600 millones de dólares. Veamos la escena donde James Bond gana una partida de póker frente a su enemigo, Le Chiffre. Y también vemos la aparición de Eva Green en el papel de Vesper Lin. Va. No va. No va. Mano a mano. Monsieur Le Chiffre. Apuesta, 100.000. No se suponía que entrarías para que te vieran. Ah, sí? Perdóname. Buena suerte, querido. Habló usted, Monsieur Bond. Monsieur Bond. Lo siento, ¿cuál era la apuesta? ¿100.000? Va. Hola. Supongo que no hace falta que le diga lo guapa que está. La mitad de la gente de esa mesa aún le está mirando. Champagne. Monsieur Le Chiffre. La northern brande está más corte. Kido hermiana. No lo esté. A la mitad de la encarcelación de la cacerina. Nueves. M. Gomb. Nueva. Llame al camarero, por favor. Trae Martini. Espere. Tres partes de Gordon's, una de vodka, media medida de quinarilé, bien agitado con hielo y con una filigrana de limón. Sí, señor. Oiga, yo tomaré lo mismo. ¿Y yo? ¿Cómo no? Amigo, tráigame a mí uno, pero ahorrese la fruta. ¿Ya está? ¿Alguien quiere jugar al póker? Hay impacientes. ¿Me disculpan? ¿Me disculpan? Sí. Bien. Este es mi personaje, cabreado. Pierdes tan rápido que medianoche estaremos en la calle. Curioso, pero siento lo mismo que mi personaje. Quantum of Solace es una película de James Bond, más precisamente la vigésimo segunda, producida por E.ON Productions y es la secuela directa de la película 2006 Casino Royal. Dirigida por Mark Foster, cuenta con la segunda actuación de Daniel Craig en el papel de James Bond. En la película, James Bond busca venganza por la muerte de su amante Wes Perlin y es asistido por Camille Montes, personaje que interpreta a Olga Kurilenko, quien está tramando venganza por el asesinato de su familia. El sendero finalmente le lleva al rico empresario Dominic Green, un miembro de la organización Quantum quien tiene la intención de organizar un golpe de estado en Bolivia para hacerse con el control del suministro de agua de ese país. El reparto ha estado formado por Daniel Craig como James Bond, Olga Kurilenko en el papel de Camille Montes, una mujer boliviana con su propia venganza respecto a Green y Medrano. Matthew Amalric como Dominic Green, el villano principal, es un miembro destacado de Quantum que se hace pasar por un empresario que trabaja en la reforestación y fondos de caridad para ciencias ambientales. La película tuvo una recordación final de 586 millones de dólares. Sé que tienes acceso a material clasificado que te obligarán a entregar después. Su vida correrá peligro pero ya que lo amas no lo dudarás. Qué hermoso collar. Te lo obsequió él. Tengo uno idéntico. Se lo dio a una amiga mía. Una amiga muy cercana. Tu nombre es... Corinne. Corinne. Corinne, te sugiero que te vayas, contactes a tus superiores y les digas que tienen un traidor, que revisen sus fuentes. Y hazlo rápido. Este hombre y yo tenemos que terminar algo. Gracias. Puedes... hacerlo rápido. ¿Qué? ¿Sigue vivo? Sí. Me sorprende. ¿Encontraste lo que buscabas? Así es. Eso. Supongo que no lamentas nada. Nada. ¿Qué me dices tú? Claro que no. Sería poco profesional. Por cierto, encontraron a Green muerto a mitad del desierto boliviano. Con dos balas en la base del cráneo. Y había aceite de auto en su estómago. ¿Sabes qué pasó con eso? No, ni idea. Te complacerá escuchar que aclaré todo con los americanos. Tu amigo Leiter fue ascendido. Reemplazó a Bim. Todos están en el puesto que merecen. Más o menos eso. Te felicito, tenías razón. ¿Sobre qué? Sobre Vesper. Permiso. Bond. Quiero que vuelvas. Nunca me fui. Termas, siempre de temporada.